El rodaje inicia mostrando a una anciana en la playa que se da cuenta que a lo lejos un perro gigante se está acercando a toda velocidad. Ella intenta escapar pero es alcanzada y atacada por el animal enviándola al cielo. Por otro lado vemos a Jonás y su familia quienes se encuentran en el entierro de su abuela consternado no podían asimilar lo sucedido. Luego de varios meses continuarían las tragedias en la familia porque resulta que mientras los padres del chico viajaban en una autopista despejada y conversaban, aparece un auto descontrolado y el padre de Jonás realiza un par de maniobras para evitarlo pero termina estrellándose contra un árbol. Así los padres de nuestro protagonista se van al cielo. Luego del entierro todos asisten a la casa de Federico quien es el abuelo de Jonás y allí le dice que puede vivir con él hasta que cumpla la mayoría de edad. Al pasar los meses nuestro protagonista parece haber superado el hecho de haber quedado huérfano y continúa su vida con total normalidad asistiendo a la escuela y logra hacer nuevos amigos. Un día mientras esperaban a su profesora se presenta una mujer y les dice que ella será la sucesora porque su profesora sufrió un grave accidente al viajar a otro país. La mujer se llama Elena y los chicos no pueden evitar comentar lo hermosa que es. Esto pone celosa a Nina quien es la mejor amiga de Jonás ya que está enamorada de él en secreto. Luego al salir de clases la profesora le pide al chico y al resto de su grupo de amigos para acomodar algunas cosas en su apartamento. Nina también se ofrece a ir con ellos. Cuando se encontraban en el lugar acomodando algunas cosas Nina decide entrar a un clóset y observa una maleta con una identificación diferente llamando la atención de la chica. Pero de repente Elena entra al lugar y la chica le dice que solo buscaba una herramienta. En otra escena vemos a la chica haciendo unos cortes en la alfombra y termina lastimándose el pies por lo cual es llevada al hospital. De inmediato Elena aprovecha la oportunidad para deshacerse de las etiquetas de la maleta. Seguidamente vemos como la mujer tiene una colección de fotos de Jonás ya que está muy obsesionada con él pero decide quemarlas para no levantar sospechas. Al día siguiente Elena les asigna a los estudiantes que realicen un poema. En eso Nina aprovecha para pedirle ayuda al chico ya que ella no sabe nada sobre ese tema. Luego cuando llegó el momento de exponer los poemas la profesora se da cuenta que el de la chica fue escrito por Jonás. En otra escena nuestro protagonista visita a la profesora para enseñarle algunos poemas que escribió. Pero mientras la chica se cambia de ropa para ponerse más cómoda aprovecha para echarle un vistazo. Luego se ponen cómodos en la sala mientras toman algo ella empieza a leer los escritos y se emociona tanto que empieza a llorar. El chico intenta carmarla pero no se resiste y le da un jamoncito sintiéndose apenado. Sin embargo Elena le hace ver que eso era lo que ella quería desde hace rato y le demuestra sus habilidades para sacarle brillo a la espada. Al día siguiente mientras Nina se dirige a la escuela los ve junto y nuevamente se pone celosa. Estando en clases vemos como la profesora es muy coqueta con Jonás esto pone mucho más celosa a la chica no soportaba ver eso. Al salir de clases acompaña al chico a la casa de sus padres para acomodar algunas cosas. Estando en el lugar nuestro protagonista se pone nostálgico y se pone a llorar. Pero la chica aprovecha para consolarlo y decirle que siempre contará con su apoyo aprovechándose de la ocasión para darle unos buenos jamoncitos. Luego de varios días el abuelo Federico realiza una charla en la escuela pero cuando se da cuenta de la presencia de Elena este se desmaya y es llevado al hospital. Al llegar a casa Nina le comenta sobre sus sospechas a Jonás pero el chico le dice que eso no tiene sentido haciéndola sentir muy mal y decide irse. Mientras tanto Elena se encontraba espiando a las afueras de la casa y cuando ella se marcha aprovecha para meterse a la habitación del chico pidiéndole que se deje llevar y terminan haciendo el riquiñoso. Al día siguiente la profesora sale de la casa disimuladamente pero no se dio cuenta que Nina estaba llegando al lugar. La chica había ido a darle un detalle a su amor platónico por esa termina decepcionada y aún así se lo deja en la puerta de su casa con una nota. Por otro lado su abuelo Federico se encuentra muy preocupado y le pregunta a su nieto si tiene algo con su profesora pero Jonás le dice que no pasa nada y se marcha. Estando en la clase de deportes Nina le comenta a su amiga las cosas extrañas que están pasando con Elena y la catira le comenta que su padre le dijo que él tenía una profesora muy parecida a ella. Debido a esto la chica fue a la biblioteca para investigar un poco más y resulta que encuentra una profesora demasiado parecida a Elena llamada María Rock. Pero en ese momento es descubierta por la profesora y decide atacarla enviándola al cielo. Mientras tanto nuestro protagonista busca a la chica por todos lados y al llegar a la biblioteca la profesora le dice que no la ha visto durante todo el día. Logrando despistar al chico aprovecha para envolver el cuerpo con las cortinas y luego abandonarlo en el mar. Más tarde en la noche nuestro protagonista llama a la profesora diciéndole que la quiere ver. Cuando ella llega a su casa él le pregunta por la chica porque no sabe de su paradero y está muy preocupado. Elena le responde que porque tanto interesa en ella que olvide el tema y le ofrece algo de tomar pero Jonás quiere algo más y terminan haciendo el riquiñoso. Al día siguiente Federico le da la noticia a su nieto que encontraron el cuerpo de Nina en las orillas de la playa y estando en el lugar debido a la tragedia fue demasiado para el abuelo y sufre un infarto. Luego estando en el hospital Elena visita a Federico culpándolo de haber enviado con Dios a su madre María Rock y le confiesa que todo es parte de su venganza. Ya que ella fue la responsable de enviar al cielo a su esposa y a los padres de Jonás así que también lo hará con su nieto. En otra escena el abuelo es dado de alta y cuando llega a su casa se sorprende ya que ve a Elena con su nieto. Acto seguido la profesora prepara un café envenenado y se lo da a Jonás mientras le confiesa todo su pasado. Rápidamente el chico cae inconsciente al suelo. Luego intenta ahogarlo en una laguna pero en eso el chico reacciona y se ponen a pelear logrando escapar pero Elena lo alcanza. Luego de varios minutos de forcejeo nuestro protagonista agarra un pedazo de vidrio para defenderse y así termina enviándola al cielo. Luego de varios meses Jonás se encuentra en un barco y cree haber visto una mujer parecida a la profesora pero al acercarse solo era una chica con quien termina conversando. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y darle me gusta.